Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al Festival Cultural Japón en Sevilla. Me llamo Yuka Bolívar y soy presentadora de este programa. Y hemos empezado con la música muy bonita, la operación y las canciones japonesas tradicionales. Y seguimos con tradición japonesa y ahora danza tradicional japonesa, y un puyo, Shidori Kai. Y ellas, dos señoras, Amaira, y maestra Hanayagi Katsuchidori y otra señora, Nagashima Asato. Las cuatro canciones, la primera es la una canción dedicada a un samurai, la segunda representa una doncella enamorada, mirando una flor, un poco de la noche. La tercera es una mesa de ópera, raro de luna, y la última es una canción muy conocida por ustedes, Estudas, Sevillanas. Y bailan esta canción típica de esta ciudad como agradecimiento. Por favor, denle su mano. ¡Aplausos! 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 ¡Aaplausos! ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete